Hola, bienvenidos a Práctico y Sencillo, mi nombre es Alejandra de Vitralísima y hoy les traigo un proyecto muy bonito, vamos a hacer unas lámparas de hadas, los invito a ver los materiales. ¡Suscríbete al canal! Bueno, lo primero que tenemos que hacer es tener un tarrito de cristal, es importante que sea de cristal y mejor aún si es reciclado, entonces los tarritos donde vienen las mermeladas y todo eso lo podemos utilizar para este proyecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero es, vamos a tomar el papel seda y vamos a cubrir el frasco. En una tapita, puede ser la misma tapita del frasco, vamos a poner pegamento diluido con agua, solamente agua, no necesitamos nada más, pegamento con agua. Y vamos a empezar a aplicarlo sobre el frasco. Lo esparcimos muy bien. Y pegamos el papel. Pegamos. Y encima le aplicamos más de la mezcla de pegamento con agua. Esto lo podemos hacer así completo o si queremos, podemos recortar pedacitos o arrancar pedacitos para que no nos queden como tan exactos y vamos pegando. Pero yo les aconsejo que lo hagan mejor de esta manera porque así nos queda más liso el papel y no nos quedan tantas como uniones si lo hacemos por pedacitos. Pero igual, o sea, se ve bonito. Pero pues entre menos arrugas tenga o menos uniones, muchísimo mejor porque más se va a ver la silueta. Así vamos a rellenar, a cubrir todo el tarro con el papel seda o papel de china, le dicen en algunos otros lugares. Entonces ponemos y giramos para que se pegue y siempre vamos a ir aplicando más pegamento en la parte de arriba. Con unas tijeras vamos a recortar el exceso teniendo en cuenta que no recortemos tanto que la parte de abajo del tarro nos quede cubierta. No nos vaya a hacer falta papel ahí. Entonces recortamos. Voy a dejar esto por aquí. Y seguimos. Aquí tenemos dos opciones. Podemos dejar secar si queremos muy bien el tarrito con el papel y el pegamento. Lo dejamos secar súper bien. O podemos empezar a pintarlo estando húmedo para que la pintura no nos quede como tan intensa. Tratemos siempre de que la unión de cada lado del papel nos quede lo menos, como menos encima del otro. Que quede lo más arrasito posible para que no nos quede tan opaco ese pedazo del frasco. Vamos a tratar de que en la parte donde viene la tapa nos quede bien pegado el papel. Es importante eso para que después cuando esté seco no se nos vaya a levantar, que no queden burbujas. Bueno, aplicamos muy bien. Aquí en la parte de abajo con las tijeras vamos a hacer unos cortecitos para que nos quede bien justo en la parte de abajo. Igual aplicamos abajo pegamento y ponemos. Ponemos. Y ahí sellamos. Listo. Hecho esto, entonces como les digo, vamos a pasar a pintar. Así nos debe quedar. Yo en esta ocasión voy a utilizar pintura. Yo les había dicho que esto era pintura acrílica, pero esto es pintura para tela que viene escarchadita. Pueden utilizarla así o si quieren pueden utilizar acrílico o témpera, lo que ustedes tengan está perfecto. Que es lo importante, que no tapen completamente el tarro, que no quede intenso el color porque si no la silueta no se va a ver. Aquí ustedes, hay mucha luz, ustedes no alcanzan a ver bien la silueta, pero en la oscuridad esto se ve preciosísimo. Y podemos hacer diferentes diseños. Bueno, entonces vamos a utilizar un color moradito. Lo pueden ustedes diluir si quieren con agua, para que como les digo no quede muy intenso. Vamos a empezar a aplicar que quede así lo más transparentoso posible. Si no quieren pintarlo, otra opción que tienen es aplicar escarcha. Y también queda muy lindo. O lo pueden dejar así blanco si lo prefieren. Es súper rápido pintarlo, por lo que les digo no debe quedar muy intenso el color. Entonces, es rapidísimo. Listo, ahí ya lo tenemos pintado. Obviamente lo vamos a pintar también por debajo. Para tener un acabado bonito de nuestra manualidad. Listo, ahí ya está pintado. Esto entonces lo vamos a dejar por aquí a un ladito. Y lo dejamos secar. Luego vamos a continuar con las siluetas. Entonces, como les decía, ustedes pueden hacer diferentes diseños. Yo en este caso voy a hacer lámparas de hadas. Entonces, la silueta que descargué de internet es una hada. Entonces, ustedes pueden entrar a internet. Ponen siluetas de lo que ustedes quieran. Ya sean de hadas, de gnomos, de unicornios que están súper de moda. Y a las niñas les encanta. O a los niños que les gusta mucho Dragon Ball Z, hay unas siluetas súper bonitas de Dragon Ball. Que también pueden descargar y hacer también lámparas de hadas para los niños. Recortamos la silueta y en un pedacito de cartulina negra la vamos a pegar. Esto lo vamos a hacer con pegamento de barra. No con el otro, no con el líquido, sino pegamento de barra. Recortamos un pedacito entonces y vamos a pegar la silueta. Las siluetas ya las venden, pero realmente, bueno, en Colombia es muy difícil conseguirlas. No las conseguimos tan fácil, entonces por eso la opción es imprimirlas y buscarlas en internet. O también hay unas máquinas que se encargan de hacer las siluetas, pero son muy costosas. Entonces, estas son las opciones que tenemos para poder hacer nuestras manualidades. Recortamos, ponemos pegamento en barra por todo el reverso de la silueta y la vamos a pegar en la cartulina. Hecho esto, vamos a pasar a recortarla. Entonces, con tijeras vamos a recortar lo que más podamos del contorno del hada. Vamos a tratar de sacar la mayor cantidad de exceso, o sea, de lo que está blanco, con la tijera para luego pasar a utilizar el exacto. Que es con lo que vamos a hacer, digamos, ya las partes menos accesibles con la tijera. Sacamos toda, 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 toda la silueta. Podemos también poner estrellitas, siluetas de estrellitas, de arbolitos, de lo que ustedes quieran, para terminar de completar la manualidad por la parte de atrás. Para que no nos quede solamente silueta en la parte de adelante, sino que si la miran por la parte de atrás, también tenga diseño. Aquí vamos a tomar un poquito de tiempo mientras recortamos toda la silueta. Pero es algo que también es bastante rápido, a pesar de que tiene su trabajo. No es muy tedioso, es algo fácil de hacer. Aquí ya tenemos entonces la silueta recortada y con el exacto vamos a empezar a sacar ya los pedacitos que son inaccesibles con la tijera. Aquí, por ejemplo, pueden ustedes sacar todas estas partes de adentro o simplemente la pueden dejar así, sin tener que sacarle. Ya la dejan así que se le ve la forma de las alas, pero pues obviamente si le sacamos todo se ve mucho más bonito. Entonces, empezamos con el exacto a sacar con mucha delicadeza la parte de adentro donde entran las luces. Aquí hay que tener mucho cuidado porque puede pasar lo que a mí me acaba de pasar. Si no está bien seca todavía la copia sobre la cartulina, al pasarla se puede recoger la fotocopia. Entonces, tenemos que hacerlo con mucho cuidado. Y debemos ir tomando la silueta por los laditos para que no se nos dañe. Ahí vamos a ir sacando con muchísimo cuidado. Ahí va saliendo ya. Estas partes son importantes que las quitemos porque es lo que va a empezar a darle forma a la silueta. Y aquí la parte de la carita, vamos a tratar de quitarle la partecita de la nariz todavía con la tijera. Ahí quitó súper bien. Y vamos a ponerle el pedacito del cabello. Hay que tratar de sacar todo, todo lo que más se pueda porque entre más diseño tenga, pues mucho más bonita se va a ver. Y aquí saquémosle una partecita de las alas para que ustedes puedan notar cómo se ve cuando se ilumina. Como les digo, esto en la noche se ve hermoso. A los niños les encanta esta manualidad, la pueden hacer con ellos. Claramente cuando vayan a utilizar el exacto o la tijera, pues tener muchísimo cuidado con los niños. Vamos a recortar muy bien los laditos para que vaya tomando forma. Así va quedando la silueta. Luego de esto, de que ya hemos sacado todo, 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 todo lo que necesitamos para que se note bien, vamos a pegarla dentro del frasquito y esto lo vamos a hacer con silicona líquida. Ustedes lo pueden hacer con pegamento escolar si quieren, pero yo les aconsejo que sea con silicona líquida porque se adhiere mejor y es más resistente. Además que sella la silueta y no se va a despegar con el calor de las luces. O si ustedes le van a poner velita de las de pebetero, pues eso lo va a proteger y no se nos despega. Bueno, aquí vamos a dejar este pedacito así. Vamos a sacar más para seguir con el siguiente paso. Pero así ya empieza a verse la imagen. Luego de esto, entonces, como les digo, vamos a pegar. No vamos a pegar por la parte por donde está la fotocopia, sino que la vamos a pegar por la parte que está completamente negra, que es la parte de la cartulina. Entonces, tomamos la silicona y la aplicamos sobre la silueta. Ponemos bien en todos lados para que no se nos levante y nos quede bien pegada en el frasco. Cogemos el frasco y vamos a pegarla por este lado. Entonces, ponemos la parte de adentro y con la ayuda de los dedos la vamos a sujetar bien. La vamos a pegar súper, súper bien sobre esto. Si quieren, se pueden ayudar de un pincel para que les quede bien pegada la silueta. Ahí, vamos poniendo. No sé si ahí la alcanzan a notar. Allá adentro. Ahí la ponen y van oprimiendo con el pincel para que quede bien pegada. Ahí ya se alcanza a ver la silueta. Listo. He hecho esto. Entonces, si ustedes quieren decorarla también por la parte de atrás, hay de estas troqueladoras pequeñitas. Esta, por ejemplo, tiene forma de estrella. Entonces, simplemente vamos sacando estrellitas y se las podemos pegar todas por la parte de atrás. O estrellas más grandes como esta y hacemos lo mismo. Simplemente recortamos, pegamos en la cartulina negra y empezamos a recortar. Cuando ya tenemos pegadas todas las siluetas, vamos a pasar a hacer la decoración de nuestro tarrito. Esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Oh, my God. Se me olvidó que había echado el pegamento con el agua ahí. Pero bueno, ya no pasó nada. Vamos a empezar a decorar ya sea la tapa o podemos decorar el frasco como tal por los laditos. Esto, ¿cómo lo hacemos? Con las hojitas que tenemos nosotros acá. Las hojitas las podemos pegar ya sea con silicona líquida o con silicona caliente. Vamos a conectar la pistola por aquí para que vaya derritiendo la silicona. Y decoramos. Hojitas como estas encontramos muchísimas en el mercado. Podemos también decorar con encajes y con cinticas. Con encaje como este. Con hojitas como estas de las transparenticas. Entonces vamos a conectar por aquí la pistola. Y esperamos a que caliente. Entonces, yo por aquí ya tengo unas hojitas que he sacado. Entonces, como les digo, podemos empezar a hacerlo con esto o podemos hacerlo con la pistola de silicona. Entonces vamos a dar tiempo a que la pistola caliente porque seca más rápido que la silicona líquida. Y vamos probando cómo nos quedan estas cositas. Entonces vamos a ponerle por todo el contorno de la tapa un encajecito como este. Y vamos a recortarlo. Aún no ha calentado la pistola, pero bueno. Vamos a pegarla mientras tanto con esta silicona. Entonces, aplicamos igual. Con esta, pues ya como esta silicona no es de secado inmediato como lo es la silicona caliente. Entonces, tenemos que tener un poquito más de cuidado. Entonces, pegamos. Y ponemos por todo el contorno de la tapa. Ya la decoración como tal, pues va dependiendo del gusto de cada quien, de la imaginación que cada uno le quiera poner a la decoración de su frasquito con hadas. De su lámpara de hadas, exactamente. Como pueden ver aquí, podemos utilizar diferente tipo de siluetas. Aquí, por ejemplo, yo tengo una silueta de un nacimiento y queda súper lindo para la época navideña. Podemos hacer pesebres de esta manera. Para las personas, por ejemplo, que no tienen mucho espacio en la casa, que no pueden hacer el pesebre grandote, esta es una excelente opción para tener el nacimiento en casa. Bueno, yo creo que esto ya calentó. Utilicemos la silicona así. Que así pega más rápido. Entonces, ponemos. Hacemos presión y empezamos a pegar. Y cortamos el exceso que nos haya quedado. Aquí está la tapita. Y bueno, vamos a poner unas hojitas de estas. Aplicamos igual silicona. Y empezamos a pegarlas. Vamos a ubicar bien la silueta que quede de frente y no vamos a poner decoraciones sobre la silueta porque, pues, obviamente no la va a tapar, sino que la vamos a poner por los laditos. Vamos a poner esa y vamos a poner otra de otro color. Y debemos tratar también que las decoraciones que vayamos a poner nos hagan juego con el color con el que hemos pintado el frasquito. También le vamos a poner un poquitico de escarcha a las florecitas para darles brillito. Entonces, como les digo, esta pintura es súper chévere porque es pintura para telas, es visos y la podemos utilizar tanto para pintar el frasco como para decorar las hojitas. Aplicamos cuando esto seca, se ve súper lindo. Y ya con eso hemos terminado la lámpara de hadas. Quedan súper lindas. De verdad que los animo a que las hagan. A los niños les encanta. Es una banalidad muy bonita. Y para decorar el hogar está perfecta. Los invito a que me sigan en mis redes sociales, en YouTube estamos como Vitralísima, en Facebook también estamos como Vitralísima, en Instagram nos encuentro también como Vitralísima. Me pueden contactar. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, a mi WhatsApp al 304-341-0765. Recuerden que soy Alejandra de Vitralísima. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!